... Cuando ya empezábamos a ver eso de la nueva normalidad, se nos ocurrió que podía ser una iniciativa interesante el reflejar el momento tan especial y tan extraordinario que estábamos viviendo, no únicamente desde el punto de vista de los programas diarios, de los informativos, de la actualidad, sino también crear algo que dejara un pozo. Es un reconocimiento al sector y una apuesta por el apoyo que como medio de comunicación público, la Corporación Árabe o la Universidad de Radio y Televisión sigue y os puedo asegurar que seguirá prestando al sector audiovisual y especialmente al cine aragonés. Te traigo unas madagónicas que son del pueblo. Estas las hacía mi abuela, mi madre y las hago yo igual. Te las voy a dejar. Les hechas un poquito de gracia si quieren antes de abrirla y mañana para desayunar. Que pudiéramos mirarlo cuando pasara el tiempo y ver cómo nos sentíamos. Para eso entendíamos que era fundamental la mirada de los artistas. Y en nuestro ámbito, en el ámbito audiovisual, decidimos contar con siete directores que entendemos que cada uno con una visión absolutamente libre porque se les dio total libertad creativa para que en doce minutos contaran su visión de la pandemia. Entonces es muy bonito porque cada uno se ha acercado a una realidad desde una óptica distinta. Y es asombroso como se han salido siete películas que conforman una película y que hay documental, hay ficción, hay comedia, hay drama, hay intimismo, hay denuncia social. Entonces, bueno, pues estamos francamente contentos, la verdad. Porque sabemos por lo que estás pasando. Nuestra ópera prima está dedicada a ti. Siete realizadores aragoneses. Siete historias llenas de sensibilidad. Bueno, mi cortometraje se llama La Tierra y es un documental que de alguna forma habla de cómo las prioridades han cambiado en la vida de muchas personas después de pasar por una experiencia como esta. Es un documental protagonizado por Jaime González y Maribel Lardis y básicamente pasa unos días con dos personas que admiro mucho en su manera de vivir. Normalmente estoy detrás de la cámara y era porque me parecía que mi historia también era interesante. Yo llevo cinco años preparando una película con una buena producción y al tercer día de rodaje llega una pandemia mundial, lo jode todo. Pues el largo está parado indefinidamente un poco a espera de ver cómo evoluciona la situación porque como es una película que implica conciertos y escenas con muchos extras pues es muy complicado hacerlo en estas circunstancias. Así que esperando y aprovechando para mejorar los aspectos que puedo mejorar sentado en una mesa y con la imaginación. Gracias. 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 Gracias.